Sigo viviendo Con unas hebras de plata Por los tiempos que se fueron Qué triste está el garabato Que ya no le cuelgan rejos Ni el escalón del jagüey Donde afincaba los dedos Donde afincaba los dedos El muchacho chocotero Con los dos taparos llenos Se acabó la parihuela También los muelles yugueros La peila es a cajabón La tapada de ajicero El corral de palo apique Y los llamados franqueros Los hombres de toro solo Y de caballos herreros Y de caballos herreros De maché, de garabato Y de sentimientos buenos La cortiembre dividible Que se apone el cuero negro Pa' proteger el cabo esoga Del verano y del invierno Sigo viviendo en el llano Envuelto en los mil recuerdos Ojeando el libro de las penas De cuando Yo era pequeño Música Sigo viviendo en el llano Envuelto en los mil recuerdos Sojeando el libro y las penas De cuando yo era pequeño Todo esto ya se acabó Llano de los mil recuerdos Que hacemos ya lo querido Por Dios que ya siento miedo Dame un poco del valor Del que cargas en tu seno Pa' aguantar las inclemencias De quien te está destruyendo De quien te está destruyendo Pero tú Con tu bondad Sigue siendo Tan llanero Conforme con el verano Así te corta el pellejo Y le das A demostrar A los soles de febrero Que no le guardas Que no le guardas rencor Por el calor Que te dieron Porque tú sabes que mayo Te dará vestuarios nuevos Y poblará tu sabana Con los lirios sabaneros Con los lirios sabaneros Llano inmenso Llano amigo Aquí está tu compañero No dejaré de cantarte Por más que me ponga viejo Sigo viviendo en el llano Envuelto en los mil recuerdos Ojando el libro Y las penas de cuando Yo era pequeño